¡Buenos muchachos! ¡Tato, quítate la camisa! ¡Eh! ¡Tato, quítate la camisa! ¡Tato! Ok, conmigo. ¡Tato, quítate la camisa! Y mi virus lesjos quesas Cáis que si una hélice para la utilizar Mi virus lesjos quesas Llegada de entre la gente Cotada de sus vidas No sé qué Traigo lo que se decepiente Que la verdad Así no voy a empezar Sin amenaza Perdero perdón No existiré ni separar los vidas Y mi celo se va No existiré más ¿Por qué he hecho nada? Todos los enemigos de sus vidas Toda la gente no podrá dudar Aún los pies Lo has guiado Y de vosotros No voy a pasar Sin nada Sin nada que contar Ni no me hagas Los enemigos de sus vidas No me hagas De tus vidas Y que apaguen Sin nada que contar No me hagas ¿Por qué he hecho nada unimo? Yo no he hecho nada unimos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!